¿Qué pasa con el Partido Verde? Y pagarle influencers para hacer promoción del partido. El chistecito le costará al Partido Verde la cantidad de 40.000.000 de pesos, cifra irrazoria de la cantidad que recibe de prerrogativas. Además, no aparecerá en radio y televisión en el periodo de un año para promocionar cualquier esto. El INE también recalcó que el Verde Ecologista no reportó los gastos de la campaña que atienden a 20.460.784 pesos utilizados para pagar a 104 personas. Los cuales publicaron mensajes a favor del partido los días 5 y 6 de junio, cuando no debe hacerse ya ningún tipo de campaña a favor de nadie. Pero no es la primera vez que el Partido Verde incurre en este delito, pues en el 2015 también violó la ley pagándole artistas y conductores para que mostraran su apoyo en plena veda electoral. Al parecer su presidente, Jorge Emilio González Martínez, el niño verde, no aprende la lección. ¿Pero qué se puede esperar de un partido que ya nos ha demostrado en varias ocasiones que le gusta comprar partidos, votos y hasta personas? Para Cucun Channel y Contrapunto Noticias, soy Claudia Espinosa.